Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama. Este es un video del detrás de cámaras de una de mis bodas favoritas que fotografié en Tepoztlán antes de que comenzara la pandemia. Básicamente quiero compartirte los ajustes que utilicé ese día en mi cámara principal, la Fuji X-T20. Me refiero a liso, apertura y velocidad, así como los ajustes de luces, sombras, color y nitidez que forman mi receta para los archivos JPG. Espero que te sirva para tener una idea más clara sobre cómo configurar tu cámara para este tipo de eventos. No olvides suscribirte al canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales y darte una vuelta por Vineyacogri, en donde encontrarás contenido exclusivo creado para Fuji Logras. ¡Gracias!